Hola Nico, bienvenido a Diferentes en el Espectáculo, a Signos FM. Contame cómo estás viviendo esta entrega de Diplomas de los Martín Fierro, tu revelación, aliados, cómo lo estás viviendo. Bien, muy contento para mí el hecho de haber quedado nominado y haber surgido en esta eterna de revelación de 2013, es realmente un lindo mimo. Estoy muy contento por eso, trato de disfrutarlo. Hoy, bueno, venimos a la entrega de los Diplomas, así que tengo la suerte de también compartirlo con un compañero, también está nominado por el programa, revelación, así que todo suma y crece. Bien, ¿cómo se está viviendo la segunda temporada de Aliados? Bien, muy bien, muy bien, seguimos trabajando con muchas cosas. La segunda temporada ya se está viendo cada domingo, a las 19.30, ahora no a las 20.30. Y bien, bien, haciendo cosas para la web y ya ensayando, que falta muy poco para que arranca con las grabaciones de viudas e hijos del rock and roll. Contame cómo llegó esa propuesta a tus manos y qué es lo que vas a hacer en Viudas. Bueno, por medio del contacto de Sebastián y Pablo Culel, llegó a partir de que trabajé en la celebración, en el imitario que hice para Andrea Bonelli, se abrió una puerta, gustó el laburo y bueno, tuve la suerte de ahora pertenecer al elenco de esos grandes actores que hay. Y ahí nutriéndome de los primeros textos que vengo leyendo y bien, ansioso porque empiezo. Bien. Seguramente varios te han hecho esta pregunta, pero me gustaría que me cuentes, ¿pesa el apellido que tenés cuando estás en momento de actuación o no? ¿Qué te está pasando con eso ya con dos años de aliados, ahora empezás viudas? No, creo que en estos casos, de por qué viene la pregunta, hay que vivirlo muy tranquilo y hay que olvidarse de eso. En mi caso, por lo menos lo que hago. Creo que si uno está pensando en eso, sale todo muy duro, no se disfruta y no hay nada natural en el momento del laburo. Bien. Trato de resolverlo de esa manera y realmente no siento el peso y trato de carmar mi propio camino. Bien. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir? Sueños, sueños. Hoy en realidad soy una persona que no se instala metas. Va descubriéndola a poco y creo que día a día uno trata de llegar a eso. Bien. Eso es lo que me...